¿Qué tal amigos? En la operación esta mañana 12 de abril, el índice dólar inicia la sesión con ganancias, ante la expectativa de que la Fed retiene sus estímulos monetarios de forma acelerada frente a la elevada inflación, luego de la publicación del indicador de marzo en Estados Unidos. Por su parte, en la sesión overnight, el tipo de cambio peso dólar alcanzó un mínimo de 19,84 y un máximo de 19,95 en el mercado interbancario. Y a la apertura, el peso spot opera con una apreciación de 0.6% en torno a las 19,82 unidades. Nuestra moneda se posiciona como la quinta que presenta mayores ganancias frente al dólar esta mañana, ante la expectativa de que continúe mejorando el carry trade de nuestra moneda. Para hoy contemplamos un soporte en 19,70 y una resistencia en 19,85. Y en Estados Unidos la inflación anual aumentó a 8,5% en marzo, la más alta desde diciembre de 1981, ubicándose por encima de las previsiones del mercado de 8,4%. Los precios de la energía subieron 32% y los de alimentos 8,8, registrando el mayor avance desde mayo de 1981. De manera mensual, los precios al consumidor subieron 1,2%, el mayor incremento desde 1980 para un tercer mes del año. Por su parte, la inflación subyacente aumentó a 6,5%, acelerándose desde el 6,4 de febrero, pero quedó por arriba de las expectativas del 6,6. Aún así, es la mayor tasa anual de inflación desde agosto de 1982. Y en el caso de Alemania, la inflación anual se confirmó en 7,3%, la más alta desde 1981, impulsada por aumentos acelerados en los precios de bienes, principalmente energía y alimentos. Hasta aquí mi comentario. Mi nombre es Janet Quiroz y soy subdirectora de análisis en Onix.